qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology en el día de hoy traemos vídeo tutorial y sobre qué pues esto que estás viendo por aquí la game stick lite 4k este 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 sistema de juego esta pequeña mini consola que tiene conexión hdmi tiene muy buena resolución y permite jugar a muchísimos juegos retro de la nintendo nes super nintendo de game boy game boy color y por supuesto playstation 1 es capaz de emular hasta playstation 1 a muy buen con muy buen rendimiento diría yo y esta que te traigo en el día de hoy con esta versión de software que te muestro por aquí la versión 6.0 con esta fecha es la mejor a día de hoy al menos que yo he probado que funciona para poder emular juegos por ejemplo de playstation 1 funciona súper bien es capaz de emularlo sin problema y cualquier título y que el que vamos a hacer en este vídeo te voy a mostrar paso a paso cómo poder copiar juegos específicamente juegos de playstation 1 necesitaremos esto que tengo por aquí un adaptador de micro sd justo como este que estás viendo por aquí que si no lo tienes te dejaré el link de compra en la descripción y con esto podremos conectarlo a nuestro pc a nuestra computadora nuestro ordenador para poder copiar los juegos que queramos y poderlo emular perfectamente en este game stick lite una cosa muy importante que este método vale para cualquier versión de software de la game stick lite que tengas tú en tu casa si es esta versión de software que tengo yo que te mostrado hace un momento te funciona y si tienes otra también funcionará lo único que esta versión que yo utilizo es la más estable y la que sé que no va a fallar con ningún juego de playstation 1 que las versiones anteriores si daban mucho fallo así que una vez que tenemos la micro sd en el adaptador ya estamos ya estamos preparados para colocarlo en el pc y empezar a hacer la copia vamos para allá que te lo voy a mostrar todo paso a paso pues perfecto mi gente como está viendo ya tenemos colocado el adaptador de micro sd aquí en este ordenador y aquí lo puedes ver en este caso como ves la micro sd no muestra que es de 64 gb exactamente pone que es de menos entiendo que puede ser un tema del software que esté ocultando un poco la capacidad o que simplemente la memoria sea un poco más corta bueno en principio da igual el problema es que ya la reconoció la tenemos aquí y entramos para poder realizar todo este proceso que te acabo de comentar antes le damos doble clic y entramos en esta versión de software del game stick por ejemplo te va a mostrar solamente enumerada las carpetas cada una de estas carpetas 0 0 0 1 0 2 hasta el 0 8 son bueno hasta el 0 7 son los emuladores son las carpetas donde van a estar todos los juegos para poderse emular en este game stick lite importante que sepas el 1 por ejemplo el 0 0 por ejemplo perdón es de los juegos arcade para que lo tengas en cuenta que estarían toda la lista de juegos arcade como ves son son archivos comprimidos la extensión es punto sí esto es importante porque si vas a descargar juegos arcade tienes que asegurarte de que sea la misma extensión zip para que te lo reconozca el dispositivo si es otra extensión pues no te lo va a ver así que tenlo en cuenta para que lo sepas la siguiente pues es family com igualmente aquí lo tenemos todos los juegos en zip también de hecho todos los juegos son en zip de hecho todo el game boy que es el segundo aquí está viendo todos y luego super nintendo también todos son en zip puntos y todos es importante que lo sepas y necesitas juegos de la de la super nintendo también que sepas que tiene que ser punto zip para que te lo reconozca exceptuando los juegos de ps1 que sería la carpeta 007 está de aquí que a veces reconoce y ves los juegos como ves pesa unos 358 354 gigas a veces la reconoce y te muestra los juegos a veces no depende un poco de del software y como te reconozca al insertarlo en el ordenador en este caso puede ser que lo vea o no mira aquí pone solamente un archivo grande no pone no pone cada juego numerado pero a veces que lo conectado si me ha puesto todos los juegos que tengo por aquí en orden yo igualmente me da un poco igual los juegos que tengo aquí los que vienen por defecto en esta game stick lite 4k la voy voy a decir voy a borrar esta carpeta no pasa nada porque el software es muy de emulación no está en esta en esta tarjeta así que podemos eliminar directamente todos estos juegos de ps1 que son los que más ocupan los que más espacio tienen así que lo voy a borrar y ya estaría no tendría aquí juegos de ps1 que es lo siguiente que voy a hacer pues voy a crear una nueva carpeta donde voy a colocar todos los juegos nuevos de ps1 que quiero jugar y que quiero emular eso sí importante que sepas que no van a tener portada no te van a salir como salen en el emulador del game stick con su portada su foto en el primer menú no te van a salir así van a salir de otra manera y te voy a mostrar luego al final más o menos cómo se puede hacer y cómo vas a poder utilizarlo pero bueno que sepas que la única manera es ésta porque esta versión de software no admite colocarle portadas como otras pero esta versión es más estable esta versión no da fallos de audio corren perfectamente bien se ven rápido fluidos los juegos en tiempo en tiempo real a como lo jugaba antes en tu consola de playstation 1 así que yo creo que es el mejor software la mejor versión de software para este game stick hasta el momento lo único que tiene esas pequeñas limitantes de la portada y que tienes que hacerlo todo manualmente así que vamos con lo con el lío vamos a crear una nueva carpeta y en este caso le voy a colocar ps1 que es donde voy voy a colocar todos estos juegos de playstation 1 aquí está lo puedes colocar en mayúscula minúscula da igual yo lo tengo por aquí dejo ya tengo una carpeta completamente vacía lo siguiente cuál es el siguiente paso pues tenemos que descargar los juegos no te voy a comentar ninguna página para para descargar nada yo simplemente pues colocan el buscador de google de del brave del mozilla el que tú utilices coloca la palabra roms games y te van a salir un montón de páginas para poderte descargar las roms de todos estos juegos de playstation 1 que sepas que tienes montón tienes todos los juegos disponibles de esta consola que son muchísimos muchísimos así que que los busques yo te recomiendo una vez que pones esas palabras en el buscador la página la primera y la segunda página que te salen son las más completas y de las que no suelen dar muchos fallos los juegos a la hora de descargar no tienen mucho lío ni publicidad así que te recomiendo la página 1 o la 2 las primeras las primeras dos páginas que te salen importante en cualquiera de esas páginas si ves que alguno de los juegos pone slu no te recomiendo que los descargues porque suelen tener algún tipo de normalmente quizás no siempre pero algunas veces tienen suelen tener algún tipo de error a la hora de descomprimirlo fallan dan error y luego pierdes un poco el tiempo así que los que veas que ponen slu como por ejemplo este este de aquí que pone slu pues intenta no descargarlo si no hay otra opción y no lo encuentras en ningún sitio pues bueno descargarlo y pruébalo igual funciona pero bueno lo recomendable es que entres a uno que te ponga el nombre solamente el nombre oficial sin ningún tipo de extensión rara por ejemplo como ves alien batman todos con su nombre oficial sin ningún tipo de historias después así que para que sepas descargas buscas el juego que quieras en estas plataformas de los descargas los tienes los empiezas a descargar y cuando los tengas descargados giras por supuesto a la carpeta descargas de tu ordenador y los tendrás yo aquí en este caso ya los he colocado en esta pequeña carpeta te los voy a mostrar por aquí para que los puedas ver en iconos grande aquí tengo todos estos juegos que me he descargado los tengo en extensión casi todos son zip algunos son rar pero para poderlos colocar en esta game stick tienes que descomprimirlo no los puedes colocar en puntos y porque en los juegos de ps1 no te lo reconoce en extensión zip tienes que tenerlos en archivos de imágenes punto y mg muy importante que lo que lo sepas también en punto y eso te lo puedes reconocer pero bueno sólo hasta ahora el que no me ha dado ningún fallo es punto y mg con eso siendo una imagen así que lo siguiente vamos a descomprimir todos estos archivos a ver si nos deja extraerlo todo aquí pues en este caso no así que vamos a extraerlos todos manualmente si algún archivo como estás viendo le das extraer y no te deja extraerlo pues simplemente entramos dentro o lo podemos le podemos le damos un clic derecho y le damos a abrir con abrimos con mirar entramos en la carpeta y como ves son tres en este caso son tres archivos vamos a darle copiar esos tres y lo sacamos fuera una vez que los sacas y los arrastra fuera pues los archivos por lo menos los punto bim que es lo importante ese otro archivo que pone que pone otro formato no nos interesa serían estos tres archivos punto bin que es lo siguiente que tendríamos que hacer para que nuestra pequeña consola nos lo reconozca pues tenemos que editar en la extensión como lo hacemos hay dos maneras clic derecho le damos propiedades le damos cambiar nombre y justo marcamos aquí borramos y le damos punto y mg con minúsculas aquí lo tengo con mayúscula yo voy a borrar perdón y mg y enter te va a preguntar que si está seguro de cambiar esta extensión le damos que sí y ya estaría repetimos mismo proceso cuál es el otro método que para mí es más rápido con el clic izquierdo le damos un toque marcamos le damos un segundo toque y como es se marca para editar el nombre marcamos aquí exactamente el mismo proceso y mg enter y si repetimos lo mismo con este otro y ya tendríamos cambiado por lo menos hemos cambiado perfectamente la extensión a y mg importante como te digo que sea en minúsculas en mayúsculas no lo he probado si funciona o no déjamelo aquí en los comentarios si lo han probado y funciona yo lo coloco en minúsculas y ya está hasta ahora me ha funcionado así si hay otra manera pues lo desconozco déjamelo aquí debajo que todos los días aprende algo nuevo lo siguiente repetimos proceso con todos los demás juegos como ves aquí tengo ya varias varios juegos de star wars el driver el driver 2 después de playstation 1 que es uno de mis juegos favoritos el tumor una verdad es de 007 también voy a repetir el proceso con todos estos juegos y en cuanto los tenga por aquí pues los vamos copiando vamos a ponerlo en cámara rápida para no tardar demasiado pues perfecto mi gente ya estarían descargados todos todos los archivos que son imágenes punto bim ya están descargados de todas estas carpetas si ves alguno que no está descargado es porque me dio error que te puede pasar a ti también si intentas descargar o descomprimir algunos de estos archivos con el método que te acabo de mostrar y te da error así todo sigue mostrando que está mal por ejemplo este le doy extraer todo y da error directamente error le doy directamente a extraer todo y da error pone que hay un pequeño simplemente que hay un fallo vamos a darle otra vez porque se me cierra cada vez que lo intento mostrar se me cierra a ver aquí ven error inesperado impide extraer el archivo y si igualmente intentas simplemente entrar darle abrir com con winrar pues también te da error como que está dañado o no existe el archivo así que estos juegos en los que te pasa eso pues simplemente bórralos porque están están dañados así que ya tendríamos todos estos descargados vamos a empezar a borrar todo esto que ya hemos descargado o lo que da error y entonces nos iríamos quedando con todos estos estas imágenes que como ven son punto bim y que es lo que les he comentado antes que tenemos que hacerlas con lectores y convertirlas a la extensión punto img para que la reconozca nuestro que investiga una vez que tenemos todos los isos todas las imágenes de estos juegos en punto img le echamos un vistazo nos aseguramos de que todos estén con el cambio de extensión bien hecho más que nada porque si no luego tendremos que ir atrás otra vez y volver a enchufar la memoria en el ordenador y volver a cambiarlo en caso de que ya lo tengas listo ya está no tenemos que hacer nada más más que nada porque en esta versión de software como te comenté no podemos agregarle las portadas de los juegos si pudiéramos hacerlo pues te enseñaría también a colocarle su portada para que lo veas de una se visualice de mejor manera en el game stick pero no es el caso porque esté esta versión de software que es la que mejor va la más estable pues no tiene esta opción por lo menos hasta ahora con la actualización que tengo yo igual en un tiempo si te lo permite lo siguiente simplemente copiamos todas las todas las imágenes todas estas imágenes que tenemos aquí en esta carpeta de descargas simplemente copiamos los juegos que queramos tener en la consola el harry potter y ya estaría le damos copiar y entramos en el adaptador donde tenemos colocada la micro sd y vamos directamente a la carpeta que hemos que hemos nombrado que se llama ps1 le damos doble clic y pegamos estos juegos esperamos un momento esperamos unos cuantos minutos que termine de copiar eso sí pues perfecto como estás viendo ya prácticamente termina quedan cinco segundos para que termine la copia y ya estaría ya tenemos en total estos seis juegos nuevos para poder jugar en nuestra consola nuestra game stick importante una cosa que no comenté al inicio es que si por ejemplo la primera vez que conectas está este el adaptador de tarjeta micro sd al ordenador y te pone que la tarjeta está mal que tienes que formatear que hay un error que no lo hagas no formatees no des borrar a nada ni hagas ningún cambio dentro de que elimine todos los datos de esta tarjeta más que nada porque luego eliminarás también el emulador y no te va a reconocer no vas a tener una tarjeta completamente vacía y perderás todos los datos y por supuesto la emulación de este game stick así que no borres nada simplemente esto esto que te estoy mostrando yo eliminar juegos agregar juegos eso sí pero hay sitios que no puede borrar porque perderías toda la información del de la emulación de este game stick así que una vez que ya tenemos todo listo que ya hemos copiado todo y tenemos los juegos de ps1 que queremos jugar pues vamos directamente a la consola para enchufar y colocarle la micro sd otra vez perfecto ya tendríamos por aquí este adaptador de tarjetas micro sd ya lo tengo ya lo he desconectado del ordenador importante te recomiendo que lo desconectes de forma segura para que no te dé ningún tipo de fallo de software y lo simplemente lo retiramos del adaptador ahora para colocarlo en el game stick exactamente igual que como lo hemos retirado simplemente buscamos la posición correcta presionamos bien en cuanto ya sepamos que esta es la posición perfecta en la que entra pues lo colocamos presionamos y ya estaría hecho lo siguiente sería conectarlo a nuestra televisión en este paso lo voy a omitir porque ya lo he mostrado en otras ocasiones tampoco tiene mucho lío conectarlo una vez que ya está encendido que tenemos nuestro mando del game stick en la mano tenemos encendida la consola y estamos ya en el menú principal pues aquí lo que tienes que hacer es lo siguiente importante cuando te salen todas las consolas todas las emulaciones de las consolas como está viendo aquí con una imagen si intentas entrar en ps1 en los archivos de ps1 notarás por lo menos en mi caso que no habrá nada te abrirá otra otra carpeta porque yo los he borrado que tienes que hacer simplemente buscar view local file es decir acceder a los archivos locales esto llega a este sitio presionando en el mando select y estar a la vez en cuanto entremos en view local es decir en los archivos locales como ves pondrá lo mismo que hemos visto antes 0 1 0 0 0 8 y al final tendrás esta carpeta que hemos creado que se llama ps1 aquí es donde tenemos que entrar porque aquí estarán los juegos que hemos copiado manualmente nosotros es decir no estarán ya como antes con su imagen y el logotipo de ps1 ya no ahora estarán así en este orden como estás viendo justo en el mismo orden que lo hemos colocado en la carpeta y verás los nombres y verás el archivo punto img así es como verás los juegos y así para reproducirlo simplemente presionamos el a por ejemplo como acabo de presionar en el juego de driver 2 que lo estoy reproduciendo y te lo voy a mostrar para que puedas ver la velocidad con la que con la que lo puedo jugar y la fluidez que tiene es completamente igual a cuando lo juegas en la consola o lo emulas en otra en otra consola un poco más potente que esta se ve perfectamente con todos sus gráficos todo el sonido perfecto y por supuesto como ves la fluidez es perfecta esto es un juego que también requiere bastante rendimiento de la consola del chip gráfico que tiene este 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 game stick y como ves va completamente fluido y por lo menos lo que yo recuerdo es que así mismo se veía en la en la playstation 1 cuando yo lo jugaba así que no creo que haya ningún problema ni ni esté simplemente experimentando ahora lentitud ni para nada el audio también está bien en algunas ocasiones quito el audio para que no me salte ningún tipo de error de copy pero por lo demás está perfecto como ves está muy bien súper fluido y súper jugable segundo juego aquí tengo el spider-man 2 que también es un juego que es bastante exigente en esta consola en la playstation 1 así que vamos a ver qué tal fluye ya te digo hasta el momento todos los juegos que he probado van exactamente igual súper bien fluidos no tiene ningún tipo de error de ningún tipo que si pasaba con otras versiones de software como te comenté al inicio de esta game stick y me parecía muy raro que no fuera lo suficientemente potente para correr estos juegos así que simplemente con una actualización esta que yo utilizo se ve súper bien si no sabes no sabes dónde adquirir esta consola si no sabes dónde comprarla no te preocupes en la descripción tienes link de compra de esta consola con la versión de software que yo utilizo ya directamente para que la puedas encontrar pero como ves spider-man 2 súper bien fluido se puede jugar perfectamente otro juego el toni ha pro skater 2 que este es otro de mis favoritos de los juegos de esa época además de que es un juego que exige bastante a nivel gráfico en su momento y es muy rápido se mueve mucho hace muchos cambios de imagen así que es un buen juego para probar el rendimiento gráfico de este game stick y como ves va fluido va bien puedes es completamente jugable y ya te digo que yo lo recuerdo exactamente así cuando lo jugaba en la consola de hecho lo he emulado también en mi teléfono móvil o lo jugado en alguna que otra consola retro también en la televisión y se ve exactamente igual se ve súper bien fluido y el audio también sin problema lo este juego también te he quitado el audio más que nada porque es un juego que tiene muchas canciones para que no me salte ningún tipo de error le he retirado el audio pero el audio que sepas que se escucha súper súper bien sin ningún tipo de error y el vídeo la imagen y el vídeo pues ya lo está viendo con esto vamos llegando ya al final del vídeo tutorial espero que te haya servido muchísimo si tienes alguna duda algo no te queda claro quieres preguntarme déjamelo aquí debajo en la caja de comentarios en cuanto lo vea te intentaré responder lo antes posible también te agradecería muchísimo que te suscribas a este canal si te ha gustado este vídeo y te ha servido ayuda suscríbete déjame un fuertísimo like que yo lo vea que me ayudaría mucho a seguir creciendo te dejaré link de compra directo a esta consola esta versión de software que tengo yo para que la puedas encontrar y no te hagas mucho lío buscando y descargando software te dejaré todo en la descripción nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo